Y vamos ahora a viajar y a comunicarnos a la localidad de Frontera. Vamos a dialogar con quien fue electo intendente el día domingo. Los saludamos y le agradecemos por esta comunicación. Nos referimos a Oscar Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Muy bien, muy contento. Y bueno, ahora estamos transitando los últimos días hasta la espera del 10 de diciembre. Bueno, usted estaba en el Consejo Municipal de Frontera, ¿no? Yo soy concejal electo y desde el año 2018 pido una licencia y soy convocado por la actual Intendente Municipal, Victoria Silvalero, a ocupar el cargo Secretario de Obras y Servicios Públicos. Estoy cumpliendo esas funciones en la actualidad y las voy a desarrollar hasta el 10 de diciembre. Cuéntenos cómo está Frontera, qué es lo que necesita. ¿Va a haber una continuidad en el gobierno respecto a la cuestión política, no? Sí, yo soy parte de una estructura partidaria que inició allá en el 2005 la actual Intendente Municipal, Victoria Silvalero. Me uní a ese grupo de trabajo. Desde el 2007 interactuamos en diferentes listas concejales. Y bueno, desde el 2015 que estamos al frente de la gestión, ¿no? Y Victoria con dos periodos consecutivos. Y bueno, yo soy un referente político de ese espacio y que tuve la oportunidad de ser candidato a Intendente y logramos retener la gestión. ¿Qué es lo que necesita Frontera? ¿Cuál es la característica que le va a intentar dar a usted como Intendente? Bueno, nuestra ciudad, nuestra comunidad necesita de obras de estructura puntuales, específicas, para poder diagramar un crecimiento mayor aún de nuestra localidad. Nosotros tenemos un gasoducto troncal que alimenta a la ciudad de San Francisco, pero no está conectado o no tenemos la posibilidad de generar nuestra red hasta ahora, la red de gas domiciliario o de una futura, para proveer a una futura parque industrial. Esa es una de las cuestiones principales. Tenemos una cierta deficiencia de la prestación del servicio de la EPE porque somos la última localidad que es alimentada a través de la subestación de María Juana, a través de 32 kilómetros, y esto nos genera algunos inconvenientes cuando esa red sufre de un mantenimiento aún de perfecto técnico, donde no tenemos otra alternativa de poder tener energía. Y bueno, lo que más nos ha quejado en estos últimos tiempos es el agua potable. Nosotros somos una red, digamos, una extensión de la red de la ciudad de San Francisco, de la provincia de Córdoba, a la cual nos provee de agua potable. Nosotros la distribuimos y hacemos el mantenimiento de las redes, pero es muy dificultoso hoy y tenemos que elevar la calidad de ese servicio para tener una mejor caudal y mejor presión en los domicilios. Tenemos algo de 2.900 domicilios servidos por casi un 99% de las casas que están en frontera, servidos por la red de agua potable, y ese es un desafío que tenemos que ir resolviendo. A la espera de la construcción del acueducto biprovincial, que si bien sabemos ha tenido un avance, digamos, para que llegue a nuestra localidad, tendríamos que estar, por lo menos, hablando del mínimo de cuatro años. Bueno, es un plazo que ustedes obviamente van a tener que trabajar y seguir trabajando como lo están haciendo hasta este momento, ¿no? Claro, ir potenciando nuestra red, adecuándola a las necesidades que tienen los vecinos y trabajar con los, hacer obras menores que nos permitan sostener un mejor caudal y presión en temporadas de mayor consumo, ¿no?, que es la que viene en estos tiempos. Así que esos son parte de los desafíos, evidentemente, que tenemos que continuar con una expansión de construcción de cordón puneta, pasa el producto público, y bueno, un desafío, digamos, menor, pero sí tenemos que refuncionalizar nuestros espacios verdes, bueno, necesitamos recursos, acceder a programas provinciales, nacionales, que nos fueron esquivos en estos últimos cuatro años, en la gestión de ya... El Perotti. Sí, el diputado Mar Perotti, que no pudimos generar, no tuvimos la suerte de ser favorecidos, más allá de las gestiones que hemos desarrollado y presentado en Santa Fe, de haber sido beneficiado por proyectos importantes para nuestra comunidad. Hablando del aspecto productivo, ¿qué es lo que necesita Frontera? ¿Cómo se está desarrollando también? Bueno, es una ciudad en que hay varias empresas importantes, metalúrgicas, hay empresas serialeras, hay empresas importantes a las cuales tenemos que trabajar de manera conjunta para tener una mejor prestación de los servicios, que hacía referencia a energía, gas, para que tenga una producción más económica y poder generar mayores puestos de trabajo. Nuestro gran caudal de trabajadores trabajan en la ciudad de San Francisco, ¿no? Y hay un porcentaje menor que lo hace en nuestra ciudad. Pero bueno, es una relación de hace muchos años así, y la propuesta es generar un parque industrial, un área industrial, donde generamos el asentamiento de industrias, comercios importantes para la generación de mayores empleos. Nuestra mano de obra es una mano de obra que está ligada a la construcción, a los bañiles, plomeros, ploquistas, electricistas de viviendas. Bueno, aportamos mucha mano de obra de esto a todo el conglomerado de la ciudad de San Francisco y la región, más allá de los nuevos profesionales que se están generando a través de los cambios de generación, ¿no? Y las posibilidades hoy de edad de poder acceder a otras carreras, y ahí vamos a potenciar también la posibilidad de que nuestros jóvenes que egresen del establecimiento educacional puedan acceder a becas para poder profesionalizarse. ¿Y cuál es la estructura municipal de frontera? ¿Cómo está conformado con empleados? Bueno, también el consejo, ¿cómo queda la estructura del consejo a partir de estas elecciones? Bueno, la estructura municipal cuenta con algo de 120 empleados en total, es un personal de planta, de alguna subcontratación, de alguna tercerización. Cuenta una intendencia y tres secretarías, es muy austero, y el consejo, el consejo de seis concejales, y a raíz de esta elección pasada, bueno, se mantiene, digamos, la conformación política interna. Nosotros poníamos a consideración un concejal, lo hemos ganado, lo mantenemos, la oposición tenía dos concejales que ponían a consideración, eso lo retuvieron, el concejal nosotros perdimos nuestra categoría acá del oficialismo, pero mantenemos tres concejales con la presidencia a nuestro favor con el doble voto, o sea, tenemos la mayoría simple que nos garantiza poder trabajar a futuro con diferentes leyes que vamos a necesitar para darle una impronta distinta a esta nueva gestión. Ya comenzó a definir cómo va a ser su próximo gabinete, teniendo en cuenta que obviamente va a haber alguna reestructuración. Sí, estamos evaluando eso, pero obviamente mucho más cerca del 10 de diciembre daremos a conocer la estructura, la nueva estructura, pero vamos a, líneas generales, vamos a hacer austero en nuestra conformación de los gabinetes, no vamos a generar más puestos en carros políticos, sino vamos a tener en esa temática, y bueno, prontamente daremos a conocer que nos van a acompañar a partir del 10 de diciembre. Hablando de la estructura, ¿cómo está conformado el gabinete? ¿Cuántos integrantes tienen? Tres, tiene intendentes y tres secretarios, gobierno y políticas sociales y sanidad, y después está la Secretaría de Hacienda y Administración y la Secretaría de Organas Públicas. Es bastante expuesto nuestro gabinete, y bueno, ahí tenemos que ir pensando en las estructuras nuevas en cuanto a obras públicas, el catástrofe, el control de la obra pública, de la obra privada en nuestra ciudad, bueno, una serie de situaciones que tenemos pensado en ir modificando a futuro. Oscar, le vamos a agradecer no solamente por este contacto, felicitarlo nuevamente por el resultado de las elecciones, sino también porque sabemos que fue una persona importante en la posibilidad de que Cablenet llegue con el servicio de internet, de televisión, hacia la localidad de Frontera, que es una de las localidades servidas por la firma. Le agradecemos por ello también. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue, yo recuerdo cuando las primeras reuniones que tuvimos con los representantes de la empresa, acá con la señora de Interneta Municipal, nos pusimos a disposición, era una necesidad que tenía que cubrir la comunidad por la falta de servicios de otras empresas históricas, y ante la necesidad de que nuestros vecinos tengan internet o la posibilidad de televisión por cable, habilitamos a la empresa y otras más que puedan ofrecer ese servicio y estamos muy conformes porque tenemos conocimiento que el servicio es muy bueno y está creciendo día a día, así que estamos agradecidos de que ustedes estén trabajando también en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Oscar, por este contacto y vamos a seguir, obviamente, de cerca la gestión, el trabajo y lo que viene en los próximos cuatro años. Por supuesto, vamos a estar en contacto, nos interesa, y bueno, agradecido de la difusión de la realidad de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muy buenos días. Oscar Martínez, intendente electo de Frontera, pasó por CN Noticias.